¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quiero contar algunas anécdotas, irles presentando algunas entrevistas que haga, irles poniendo imágenes de los lugares a donde ande de vez en cuando. En fin, vamos aquí a hacer un poquito de todo, muy diferente a lo que se hace en show, que es de plano contar el chisme, ¿no? Pero bueno, espero que sigan viendo los dos canales, que es lo más importante, Productora 69 y este de Jorgito Carvajal. Y bueno, obviamente también el de Mochiliano Internacional con Felipe Cruz. Y bueno, aquí estaremos todos los días de lunes a viernes. Y si ocurre algo muy, muy importante, pues sábado y domingo, no importa, aquí les estaremos contando. Pero bueno, vamos a empezar justamente esta emisión contándoles de Luis Miguel, de la serie que ya está, ya el día de ayer pasó su penúltimo capítulo. Que la verdad es que estuvo bastante interesante, mucho más ágil, mucha más historia, más información, más chisme, más de todo tuvo el capítulo. Aunque creo que estuvo de más tanto en Cuaradero de Camila Sodi y de Diego Boneta, o sea, Luis Miguel e Isabela Camil. Creo que está totalmente de más las escenas tan explícitas de sexo entre ellos. Digo, ya si estábamos metiéndonos en el rollo del sexo y ser tan claritos en cada una de las imágenes, pues se hubieran aclarado de la eyaculación precoz de Luis Miguel, que siempre la ha tenido. Pero eso sí nos lo dijeron, lo pusieron como que, bueno, acababa con Isabela Camil. Bueno, en fin. Pero bueno, a lo que vamos, independientemente del capítulo, si les gustó o no les gustó, es que esta serie está creo que sacando muchos trapitos al sol. Ahora sí que muchos trapitos al sol. Y justamente esta situación creo que no tiene muy contento Luis Miguel. Y les voy a decir por qué. Porque ahora, aprovechando que él abrió la puerta de todo lo que estaba tan hermético y tan sin confirmación, pues ahora todo mundo, principalmente su familia, la lejana y la cercana y toda ella, bueno, pues quieren salir, tener pantalla, ganar un dinerito. Y por qué no, pues tratar de llegar a él de una o de otra manera, ¿no? Y se los comento porque en Argentina hay tres, tres señoras, bueno, muchachonas, cuarentonas, digamos así, este, que se llaman Ara, Flavia e Ivana. Ellas, a través de fotografías, documentos, error genealógico y demás, pudieron confirmar a un canal de televisión de ella que se llama América TV, que son primas hermanas de Luis Miguel. Entonces ustedes dirán, bueno, y ellas, ellas que, bueno, pues son primas hermanas de parte de la familia de Marcela Bastieri. Entonces, ahora que la serie está en su apogeo, bueno, salieron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a investigar qué pasó con mi tía. Después de treinta y tantos años, a las tres chamacas o las tres señoras o las tres gorditas, se les ocurrió investigar qué pasó con su tía, ¿no? Bueno, entonces, se han dado la tarea de andar investigando. Ellas aseguran, aseguran así al 100% que Marcela Bastieri está viva. Y dan a entender, porque ya han ido a visitar a esta mujer honorina, la indigente que encontraba en Argentina y que decían que era Marcela Bastieri, ya fueron a platicar con ella, ya estuvieron en varias reuniones, bueno, no reuniones de cafecito, sino en un hospital, ya estuvieron con ella. Y según ellas, dan a entender cómo que sí podría ser esta señora honorina, podría ser Marcela Bastieri. Andan investigando, quieren más pruebas, confirmaciones y demás. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que independientemente a que sea esta señora la indigente Marcela Bastieri o no, pues sí llama mucho la atención que ahora resulta que la rescataron de la calle las autoridades, no sé exactamente quién, pero las autoridades de Argentina la rescataron de la calle, la llevaron a un hospital. Y ahí en ese hospital no solamente la están atendiendo y la están cuidando, sino que aparte está resguardada por cuatro policías diario y a toda hora. Es más, pareciera una cárcel, no un hospital, lo cual suena bastante extraño, ¿no? Estas muchachas han ido a contar, pues obviamente, las historias turbias de la familia, digamos así, como es el caso del maltrato que tenía Luisito Rey con Marcela, de lo mal que incluso el papá de Marcela Bastieri la trataba, don Sergio. Dicen que era un señor alcohólico, golpeador, agresivo, que incluso ya con los alcoholitos se ponía peor. Que fue tal el maltrato que tuvo siempre hacia su familia que por eso la señora Banda, la mamá de Marcela Bastieri, tuvo que irse de su casa, abandonar a Marcela, abandonar al señor e irse casi, casi huyendo. Digo, no es justificación, se pudo haber llevado a la chiquilla, ¿no? Pero bueno, se la hizo más fácil, se la llevó. Pero dato curioso es que esta señora Banda se va solita, se escapa, deja a la niña, la niña la meten a un orfanato de monjas y ahí se queda, ¿no? Pero la señora se desapareció, por ahí les llegó el rumor en algún momento que había tenido creo que seis o siete hijos, o sea, medios hermanos de Marcela Bastieri, pero nunca quedó confirmado ni nada y nunca más volvieron a saber de ella, ni siquiera si ya murió, si vive, si estuvo bien, si estuvo mal, si se fue a otro país. Nunca supieron nada, solamente esa historia que supuestamente tuvo tantos hijos y que se volvió a casar. Entonces, bueno, eso pasó con la mamá de Marcela Bastieri. Ahora, lo que también llama mucho la atención es que mientras estas tres mujeres, las primas de Luis Miguel, están dando declaraciones, pues al canal América TV Argentina llegó un, ¿qué será?, un aviso judicial en el que a la televisora y a las mujeres estas les dicen que tienen totalmente prohibido hablar de todo lo que tenga que ver con el tema, con Luis Miguel, con Marcela, con esta historia. Tienen prohibido indagar al respecto, tienen prohibido todo. Pero, según el abogado de la televisora asegura que este, digamos que este proceso de prohibición viene desde 1994, o sea, ya tenía ocho años de desaparecida Marcela Bastieri cuando alguien, no se sabe si Luis Miguel, si sus abogados, si sus managers o alguien de la familia, alguien prohibió que se siguieran haciendo este tipo de investigaciones y que se hablara del tema Marcela Bastieri. Ahora, después de más de 20 años, que todo se empieza a retomar, bueno, pues ahora reviven esta prohibición y se la mandan directamente a este canal. Lo cual, bueno, pone focos rojos porque seguramente a alguien le están molestando, a alguien no le está gustando lo que están diciendo y en cierta parte puede haber, pues, algo de veracidad en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso está pasando, el canal se está limitando y está, pues, teniendo que adaptarse a ciertas cosas. Sin embargo, lo que me gusta es que dicen que no van a parar y van a seguir investigando y eso es bastante bueno. Ya nos enteraremos qué pasa con la mamá de Luis Miguel exactamente, ¿no? Pero otra cosa que les quiero comentar es que en ese mismo canal también ha estado presente quien fuera la esposa de Hugo López, el manager de Luis Miguel, la señora Lucía Miranda. Esta señora muy operadita, pero se ve bastante bien, pero tiene la cara paladita. Este, pues, ahí fue a contar ahora de los amores de Luis Miguel también y ya le empezó a tirar el numerito a varias, ¿no? Entre ellas a Lucía Méndez. Ya ven que Lucía Méndez para todo ha dicho, bueno, que Miki no sé qué, que nos queríamos y que me relacioné y que me buscaba y que él fue el que me robó y el que me pedía y, bueno, que Miki moría de amor por ella. Bueno, pues, Lucía Miranda, que tengamos claro que esta señora estuvo durante toda la etapa en que Hugo López trabajó con Luis Miguel y que obviamente estuvo enterada de muchas cosas y estuvo metida en momentos muy importantes. Bueno, pues, ella claramente dice, a ver, la relación de Luis Miguel con Lucía Méndez no existió, no hubo relación, no hubo noviazgo, no hubo amor, no hubo pasión, no hubo pedidas de mano, ni de noviazgo, ni de nada de esas cosas. ¿Saben qué dijo Lucía Miranda? Pues, simplemente dijo, a ver, lo que hubo entre Luis Miguel y Lucía Méndez fueron a costones, fueron ratitos, fueron, este, no tienen nada que hacer mi luchita, pues, vente, vamos, te invito a un motel y se iban al hotel y se la pasaban a gusto. Que eso sí, que buenas chambas, eso es otra cosa. Pero, de ahí a que Luis Miguel estaba perdido de amor de Lucía Méndez, otro chismarajo que le tiran a la pobre, ¿no? Que no es cierto, eso lo dijo Lucía Miranda. Pero también me llamó la atención que, ya hablando, pues, de romances y de eso, Lucía también habló de Estefanía de Mónaco. Que yo recuerdo que en aquellos años ochentas sonó mucho ese romance entre Luis Miguel y Estefanía de Mónaco, la princesa, ¿no? Entonces, se decía que él andaba romanceando con ella, me acuerdo haber visto alguna foto donde iban juntos y tomados de la mano y demás, ¿no? Yo veía en aquel entonces a Estefanía como, pues, como que le faltaba feminidad, ¿no? Pero, pues, yo decía, pues, hacían de ser las princesas, ¿no? Bueno, el caso es de que en realidad Lucía Miranda revela que este romance entre Luis Miguel y Estefanía, que fue completamente armado y que fue para hacer ruido, hacer escándalo internacional, que fue algo que pactaron. Y que incluso, estando en Mónaco, Luis Miguel, con Luisito Rey, digo, con Hugo López, con ella y con toda la gente que lo acompañaba, quedaron de verse con Estefanía de Mónaco en una discoteca para ahí tomar algunas imágenes de besos, abrazos, fiesta y todo ese rollo, ¿no? Y empezar a hacer el escándalo. Pues, ¿qué creen? Que llega Luis Miguel, llega toda la gente ahí al lugar, apartan la mesa, ya todo está muy acomodado, muy a gusto, listos para empezar el argüende y que se empieza a hacer tarde y no llega Estefanía, y no llega Estefanía, y no llega Estefanía, y no llega Estefanía. Ay, yo creo que no nos ha visto. A ver, vayan a verlo y avísenle que estamos de este lado. Y ahí van, pues sorpresa, que Estefanía les dijo, no, 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 yo no voy a ir, yo estoy aquí bien a gusto. ¿Por qué creen? Pues porque estaba beso y beso con la novia en un oscurito que iba a ir con Luis Miguel. Entonces, otra quemadón para Luis Miguel, que dijo Estefanía, prefiero echarme a mi noviecita bien a gusto que a Luis Miguel. Yo para qué quiero a este, ¿no? Y lo dejó vestido y alborotado. Bueno, ya después pudieron hacer unas fotos, pero ya más bien fue así como de cuates, ¿no? Para no dejar. Pero en realidad nunca hubo tal romance ni nada. Que con quien sí fue el romance confirmado, y ahí sí Luis Miguel se perdió de amor, fue con la guapísima de Bridget Nielsen. Que ahí sí, y bien válido, ¿no? Era guapísima esa mujer, hacía bonita pareja, y también fue un chisme muy internacional. Pero bueno, el caso es de que, pues, todas las historias que están saliendo alrededor de Luis Miguel, las verdades, todo lo que él no ha dicho y todo lo que le ha cambiado la historia con su serie, bueno, pues, lo está sacando la familia y dicen que le van a escarbar mucho más y van a descubrir lo que realmente pasó, pues, en toda esta historia, en toda esta telaraña, en donde la única que salió bien fregada, pues, fue Marcela Bastieri. Entonces, bueno, pues, yo los dejo. Ya les estaré contando de lo que me vaya enterando. Y les pido, por favor, que se suscriban, que comenten, que den like, que me sigan en mis redes sociales. Ya saben, Facebook, Jorge Carvajal. Perdón. En Instagram, Jorjito Carvajal. Tengo en Twitter, Jorjito Carvajal. Y el de 69 Productora. En todo eso nos pueden seguir, me pueden escribir. Ya saben que yo le contesto a todo mundo. Y, pues, estamos en contacto, sale. Les mando un besito, pasen bonito día. Y los espero mañana a ver de qué, de qué nos enteramos el día de hoy. Muchas gracias. Su personalidad es única. Él es muy chic y glamuroso. Sabe todo del espectáculo. Y su nombre pone a temblar a los famosos. Tú lo conoces, Jorjito Carvajal. Hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!